Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Polonia comenzó a enviar aviones cazas MiG-29 a Ucrania para repeler la invasión rusa. El modelo era usado por las fuerzas aéreas de Cube antes de antes de estallar el conflicto, por lo que sus pilotos estaban familiarizados con su funcionamiento. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Polonia declaró este lunes en Varsovia que la primera parte del proceso de transferencia de casas a Ucrania ya se ha completado. El portavoz de presidencia de Polonia evitó precisar cuántos aviones han sido entregados a las autoridades ucranianas y agregó que Ucrania reclamará más apoyo de sus aliados durante la visita oficial que el presidente ucraniano Zelensky efectuará a Varsovia este miércoles. El pasado 17 de marzo, el presidente polaco anunció que en los próximos días Polonia entregaría cuatro casas a Ucrania y que otros aparatos están siendo preparados y probablemente serán entregados próximamente. Un día después, Eslovaquia también anunció la decisión de entregar 13 de estos aviones de fabricación soviética. Si bien fuentes especializadas estiman que debido a su estado, parte de esos aparatos se utilizarán para piezas de repuesto. Según explicó Duda, se trata de aviones que seguían siendo activos en la defensa aérea de nuestro país, pero cuya importancia es secundaria. Aún tenemos una docena que recibimos en los años 90 del ejército de la RDA. Los casas MEI-G29 de fabricación soviética operaban en las Fuerzas Aéreas de Ucrania desde antes de estallar el conflicto, por lo que sus pilotos están familiarizados con su funcionamiento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania recordó este viernes el primer aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, con llamados a la memoria y a la justicia. Bucha se convirtió en sinónimo de las atrocidades y supuestos crímenes de guerra de los efectivos rusos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo que las acciones de Rusia durante la ocupación de Bucha siempre serán recordadas en la memoria nacional. La ciudad estuvo ocupada por las fuerzas rusas por 33 días, durante los cuales hubo más de 1.400 muertos, según la Fiscalía de Ucrania. Mientras tanto, múltiples ataques rusos impactaron la ciudad de Saporilla, en el sur de Ucrania, dañando varios edificios. Según la administración militar de la zona, los cohetes alcanzaron el centro regional y los suburbios sin dejar víctimas. La onda expansiva dañó edificios civiles y residenciales y produjo un incendio en un edificio. Y el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aplaudió la decisión de Moscú de posicionar armas nucleares tácticas en su territorio, argumentando una posible invasión de Occidente. Lukashenko dijo que ha intensificado las conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el despliegue de armas nucleares tácticas y estratégicas más poderosas. Afirmó que buscan hacer frente a los aliados occidentales de Ucrania, que según él, planean un golpe de Estado en su contra. Lukashenko dijo que ambos países harán todos los esfuerzos y utilizarán los medios para asegurar su soberanía e independencia contra Polonia y sus vecinos occidentales. Y con tan solo 20 años, Olesya Krikshova ya es una fugitiva. El Kremlin la acusa de terrorismo. Su único delito fue expresarse contra la guerra en Ucrania en redes sociales. En el exilio habló con nuestra compañera Melisabel. Ella es ahora una fugitiva buscada que escapa de la ley, pero Olesya Krikshova era un adolescente como cualquier otra. Olesya Krikshova figura ahora en la lista de los más buscados por Moscú, pero disfruta de las calles y las libertades de la Unión Europea. Por la seguridad de quienes la ayudaron a llegar hasta aquí, hemos acordado no develar demasiado sobre cómo escapó. Nadie esperaba que el caso creciera tanto que la resonancia fuera enorme. Las redes sociales de Krikshova eran las típicas de su edad, pero algunas de sus publicaciones en redes sociales criticando la guerra en Ucrania fueron puestas en conocimiento de las autoridades por compañeros de estudios, uno de ellos haciendo una distinción entre delatar y denunciar patrióticamente. La única diferencia es que en la época de Stalin, la gente desaparecía para siempre y no estaba claro dónde. Ahora, gracias a las redes sociales, ocurre casi lo mismo, excepto que es muy público. Desde el principio, Krikshova fue puesta como ejemplo. La mayoría de las cientos de personas procesadas por actividades contra la guerra en Rusia han sido acusadas de difundir información falsa. En cambio, Krikshova fue acusada de terrorismo. ¿Por qué le está tanto miedo? Porque no soy la primera y no seré la última. En la era de la guerra de la información entre la propaganda y la realidad, las palabras pueden llegar a alguien. Por eso, las autoridades tienen miedo, porque las palabras son el arma más terrible. Krikshova se dirigía a tomar un café con su marido cuando fue detenida por segunda vez. Fue puesta bajo arresto domiciliario por cargos falsos. Así que en febrero, al cumplir 20 años, tomó la decisión de irse. Llevaba muy poco consigo. ¿Te arrepientes de las publicaciones? Es una pregunta difícil. Perdí mucho y pasé por mucho. Las lágrimas de mi madre ante esta situación. Perdí a mi marido, a mi abuelo y a mi abuela. Es un precio enorme para cualquiera. Pero Krikshova no sería silenciada, incluso mientras el gran hermano observaba una cita de Orwell tatuada encima de una imagen de Vladimir Putin como una araña. Creo que ahora mi trabajo diario es desacreditar al ejército ruso porque el ejército ruso está cometiendo crímenes en el territorio de Ucrania. Háblame de este lugar. ¿Cómo ha sido? Sí, la escalera parece muy rusa porque el edificio se construyó en la Unión Soviética. Es solo mi segundo día aquí. Aún no he tenido la oportunidad de ordenar bien mi nueva casa ni de orientarme en el patio y los alrededores. Pero Krikshova ya ha creado un nuevo canal de Instagram. Una chica interrumpida cuando iba por un café, ahora en Lituania, más libre y con la intención de ser más ruidosa que nunca. Melissa Bell, CNN, Bill News. Rusia afirmó que la reacción de Estados Unidos al arresto de Iván Gerskovich, reportero del Wall Street Journal, es una autoexposición de la llamada sociedad democrática. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que Washington recurre inmediatamente a amenazas y represalias contra los periodistas rusos y advirtió que si esta lógica continúa, Estados Unidos cosechará una tormenta. Tras el arresto de Gerskovich por sospecha de espionaje, el portavoz del Kremlin, Dmitry y Peskov aseguró que los periodistas extranjeros acreditados podrán seguir trabajando en Rusia. Sus palabras llegan en respuesta a la publicación de un artículo editorial de The Wall Street Journal que señala que la administración de Joe Biden debe considerar una escalada diplomática y política y que expulsar al embajador y periodistas rusos es lo mínimo que cabría esperar. Mientras tanto, líderes de más de 30 organizaciones de noticias en todo el mundo firmaron una carta dirigida al embajador ruso en Estados Unidos exigiendo la liberación de Gerskovich. La misiva califica como injusta e injustificada la detención y afirma que es una escalada significativa en las acciones del gobierno ruso contra la prensa. En la oscuridad, los mercenarios rusos de Wagner se acercan de a poco hacia el frente. El terreno abierto aquí en Bajmut es una zona de matanza. Solo sus edificios devastados son algún tipo de refugio. Como esta escuela destruida, en donde el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, está nuevamente visitando a las tropas. El hombre de 61 años aparece frecuentemente en el frente de combate para ver lo que puede hacerse mejor, asegura. El nuevo plan, les informa, es avanzar. Pero hasta Prigozhin reconoce que Wagner ha sido golpeado por la lucha, un sacrificio, dice él en una nueva declaración por audio, para una causa mayor. Si Wagner muere en la trituradora de Bajmut y se lleva al ejército ucraniano con él, dándole al ejército ruso la oportunidad de proteger aún más los intereses de Rusia, entonces habremos cumplido nuestro rol histórico. Pero el rol de Wagner en el presente de Rusia sigue siendo frágil. Este funeral de combatientes muertos en el sur de Rusia casi no se lleva a cabo. El gobierno del pueblo dijo que no había lugar para enterrar a los muertos de Wagner. Fue hasta que este grupo de enmascarados armados de Wagner emitió una amenaza pública, algo extraordinario en Rusia, que los funcionarios locales se echaron para atrás. Espere a que vayamos y lidiemos con usted, advirtió uno de ellos. Ustedes son peores que el ejército ucraniano. En el campo de batalla ucraniano, el jefe de Wagner ha criticado con frecuencia al comando militar ruso, acusando a los funcionarios de defensa de recortar intencionalmente a los mercenarios los suministros de municiones y hasta desviándose de la justificación del Kremlin de la guerra, que es en contra de la OTAN y de los nazis. Estamos combatiendo al ejército ucraniano de manera exclusiva. En términos de desnazificación, no sé si hay nazis o no. No lo he revisado yo mismo.